Malverde acompaña a Suren mientras piensa en la forma de vengarse de sus enemigos. Él se siente culpable y dice que ha fallado en salvar la vida de la gente que quiere, y que se siente huérfano sin Suren y sin Don Ramón Aguilar, así que comunica a los demás que se tiene que quedar un tiempo entre su gente y Urema, pero al parecer no es bien recibido por ellos. Mientras tanto, vemos que Quiñones va al velorio de Ramón Aguilar y Vicente aprovecha para contarle que vio a Salia con Malverde y con todos los bandoleros que le acompañan. Él le hace molestar al decirle que la vio muy contenta con ellos. Así que Quiñones se va a buscar a su mujer y amenaza con un arma para que le digan dónde está. Además, vemos que habla con Luna y le deja claro que lo que hizo Malverde es una guerra. Y Malverde se marcha muy triste por todo lo que perdió, aunque sus enemigos irán tras él y tratarán de encontrarlo aunque se vaya hasta el fin del mundo. Y tú dinos, ¿crees que Malverde se vaya por mucho tiempo? ¿Qué hará Quiñones para encontrar a Malverde y a Salia? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal.